La luna de miel llegó a su fin. Con 75 votos, la Asamblea salvó a la vicepresidenta Verónica Abad de ser procesada penalmente. Fueron claves los votos del correísmo y social cristianismo, lo que muestra la ruptura del acuerdo de gobernabilidad. El panorama de Daniel Novoa se complica, ya que tendrá que buscar otra forma de deshacerse de su vicepresidenta para hacer tranquilamente su campaña para la reelección presidencial. No estoy de acuerdo, básicamente en casi nada, del comportamiento de la vicepresidenta en los últimos meses. También pienso que irse en contra de un propio gobierno es desleal, no es correcto. Que va a buscar todos los mecanismos que sean posibles para que yo no llegue a la presidencia en el orden natural constitucional, porque no es mi querer, no es que yo quiero por capricho. Pero detrás de los acuerdos y divorcios políticos, ¿cómo avanza la investigación por el caso Nene? Las pesquisas han sumado un nuevo actor, el asesor político de Verónica Abad, quien tenía impedimento de migratorios, pero que salió por Perú para de allí viajar a Israel, acompañando a la vicepresidenta en su misión diplomática, a pesar de que no tiene nombramiento. El expediente indica que hubo reuniones en dos suites del Hotel Marriott, que estaba a nombre de una exasambleísta. ¿Qué hay detrás de todos los cálculos políticos y cómo avanzan las investigaciones? ¿Podrá Novoa despejar el camino para su reelección presidencial? El informe completo y más contenido exclusivo lo encuentra en la última edición de Revista Vistazo o en nuestra suscripción digital.